Hola mi gente, aquí les traigo un video directamente de Maracaibo, Venezuela, exactamente en Las Pulgas, donde un grupo de funcionarios, según la información que me llegó, llegaron a decomisar cierta cantidad de comidas a unos comerciantes y le iban a fiscalizar un vehículo, la cual gracias a este señor José del GAN, que llegó a tiempo y pidió recuperar todo lo decomisado e hizo que le regresaran el vehículo. Por lo tanto, antes de mostrar el video, y ya sé que muchos dirán que Las Pulgas se prestan para muchos contrabando, aquí se ve claro que no estaban actuando de la manera correcta estos funcionarios, ya que por lo visto entregaron todo por las buenas. Sin más, vean el video. y que se pueden llevarse a quienes están trabajando aquí por la comida. Vamos a ver cuál es el artículo. A pedirle que grabar lo que se vea. A pedirle que no hablen de cobre, a las personas. Es que se llama, así que hacele, así que hacele para que se acabe la vuelta. Vamos a ver. ¿Habla él? Vamos a ver. Vamos a ver. Sáquen lo que querían pedir. Sí, saquen. ¿Qué trajeron? Bajen ahí. Bajen, vamos a bajar los que vamos a bajar. Bajen los que van a bajar, vamos a ver que es que se van a ayudar ustedes. Así es, así es, por partones, por abuchadores, por abuchadores. ¡Gregario! Bueno, que le den la llave al carro, para que va a tener que ir más fresco a mí. Dame la llave al carro, dame la llave al carro. Dame la llave al carro, que me van a preparar. Dame la llave al carro, para bajar el carro, para bajar el carro. ¡Si no te pueden tozarlo! No me bragaron. Dame la llave al carro, dame la llave al carro, dame la llava al carro. Así es, así es así. Ay, la llave al carro de chile. Me importa, que se los toman, que se los lleven, porque son unos abusadores. Ahora, en este momento, los trabajadores de la puna están bajando la comida, que es para los perros que saen de aquí, del estado de�ashillal. ...de aquí de Maracaibo, del estado de Zulia. Los oficiales pretendían, fiscal general, de llevarse el vehículo con toda la quinta. Sí, eran los jueces, los jueces. Los jueces. Que no tienen ni nombre, para pisar por fuera los propios uniformados. A ver, ven. No lo amenacen ni le van a cometer este error. Van a cometer este error, que los cabines aquí se están enfrentando. Agradezco a todos los que quieran. Dame los papeles de ti. Así. ¡Eso es yo! Andá que te agarran los papeles. ¡Vamos! ¡Entreguen los papeles! ¡Entreguen los papeles! ¡Tienes que entregar los papeles! ¡Pues eso no es mentira, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Eso es lo que faltaba aquí, así! ¡Aquí, en la oficina se llega a entregar los papeles del país! ¡Entreguen los papeles! ¡Entreguen los papeles de nuevo! ¡Eso es lo que faltaba aquí, así! ¡Entreguen los papeles! ¡Entreguen los papeles! ¡Eso es lo que faltaba aquí! ¡Eso es lo que faltaba aquí, así! ¡Eso es lo que faltaba aquí! ¡No podemos! Suscribirse, bendiciones y éxito